Raíces, Leyendas Ancestrales Cierta leyenda nos cuenta que un personaje estaba empobrecido y triste y por eso fue a la orilla del río para suplicarle a Ochum y contarle todas sus penas. Ochum, al escucharlo, salió majestuoso del río y luego de consolarlo le dio una piedra chica y le dijo Mientras la cuides irás prosperando mucho por el mundo, pero el día que la pierdas irás para atrás irremediablemente. Nuestro personaje la llevó consigo para su casa y allí la guardó. Sin hacerse esperar mucho el milagro, comenzó a prosperar considerablemente. Tras la prosperidad en sus manos, compró variados y costosos adornos que los fue colocando en los distintos espacios de su casa y en eso iba trasladando la piedra divina de lugar a lugar y así lo hizo por mucho tiempo hasta que la extravió. Sin mucho pasar el tiempo, comenzó a ir para atrás y preocupado fue a ver a Ochum y ésta le preguntó por la piedra sagrada. Él le contestó que la había perdido. Entonces, Ochum lo sentenció. Como no cuidaste mi piedra, morirás solo y pobre. La leyenda nos sugiere respetar los objetos religiosos y al obdú con las piedras sagradas de las deidades. Por otro lado, que las riquezas terrenales o la codicia no nos alejen de la atención de los orichas. En este pataquín hay predisposición a perder la fe y se pueden votar las espiritualidades. La leyenda nos sugiere respetar los objetos religiosos y al obdú con las piedras sagradas de las deidades.